Ya estamos aquí, está con nosotros el alcalde de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, cumpliendo apenas un mes, poco más de un mes, Edgar, al frente de la Administración Municipal. Gracias por darte un tiempo para atender esta invitación. No, al contrario, gracias a usted, don Arnoldo, gracias por permitirme estar esta tarde aquí en Zona Franca, muy contento y desde luego, bueno, pues también poderme dirigir a todo el público, desde luego, bueno, pues que a diario por las redes, por diferentes vías. Estamos en TV8 también, ahí te están viendo Guanajuato, Capital también. Así es, con nuestro amigo Jorge Rodríguez. Exactamente, con don Jorge, también buen amigo, un saludo también a TV8 y muy contento, de verdad, de esta invitación, de poder compartir, pues, mucha información que se está generando en Guanajuato y, bueno, pues, con motivo, como ahorita se comentaba, de la instalación que el 10 de octubre, pues, ya constitucionalmente se llevó la toma de protesta y hemos hecho acciones muy importantes para la capital. Llegaste prendiendo lumbre en muchos temas, veo a otros alcaldes todavía más pasmados diciendo que encontraron agujeros y aquí y allá, pero yo sé que aparte de los agujeros hay que hacer cosas. Veo el tema del debate que quedó muy, muy candente en la pasada administración sobre cómo reglamentar el uso del espacio urbano en Guanajuato para que se dé todo, se dé el servicio a los turistas, se dé la oportunidad de hacer negocio, pero también se cuide, pues, esa ciudad que es un gran capital para todos los guanajuatenses si la preservamos como está e incluso si la rescatamos, porque de repente hay cosas ya muy deterioradas. ¿Ahí cómo vas? Exactamente, pues, este es uno de los temas más sensibles de todos los guanajuatenses en donde independientemente que haya otros temas, hemos venido atendiendo, pues, cada uno de ellos con la importancia que nos debe de ocupar. Y, bueno, pues, ya se ha empezado a realizar por parte de la Dirección de Fiscalización algunas acciones con algún protocolo, pero estamos llevando un importante estudio y trabajo por parte de la Comisión. No hay un reglamento que diga cómo debe ser esto, quién puede usar mesas afuera en la calle, qué tipo de mesas, cómo debe, no sé, reportarle al municipio, el pago, etcétera. Hay de chile dulce y manteca y luego hay quienes abusan de atendido. Claro, sí hay una reglamentación, pero desde luego, bueno, pues, esta tiene que actualizarse, pero no solamente basarnos en la normatividad municipal, sino también, bueno, hay otras recomendaciones de otras instancias como el INAH, que como dependencia federal, bueno, pues, también nos ha emitido algunas recomendaciones que debemos, desde luego, bueno, pues, hacer un grupo de trabajo en el cual, bueno, pues, se ha venido realizando la Comisión de Desarrollo Urbano, que precisamente es la naturaleza de las comisiones, el llevar el estudio y el dictaminar, bueno, pues, determinados temas y en lo específico, pues, este que estamos, desde luego, platicando. Hemos ido realizando con fiscalización ahorita algunos operativos para detectar quiénes tienen permiso, quiénes no o quiénes se habían excedido, desde luego, bueno, pues, en las medidas y poniendo mesas o sillas de más. Entonces, estamos poco a poco poniendo ese orden que, desde luego, es una exigencia de los guanajuatenses y que estamos buscando cuál sería la mejor forma y las acciones a tomar para que esto, en poco tiempo, podamos tenerlo muy bien organizado, pero sobre todo, dándole una seguridad jurídica a, desde luego, pues, a quienes se dedican. Sabría que empezar por revisar la normatividad. Exactamente. Luego aplicarla, porque ahorita hay una que no se ha aplicado muy bien. Así es, efectivamente, y, desde luego, bueno, pues, esto fortalecerlo con, repito, otras instancias que la Dirección de Desarrollo Urbano también tiene algunos estudios con lo que tiene el INAH y, en base a ello, bueno, pues, en comisión conformar, desde luego, un dictamen que venga a, posteriormente, a ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y, con ello, bueno, pues, ya tener muy bien los lineamientos jurídicos sobre los cuales vamos a empezar a trabajar, que será seguridad jurídica para este importante sector y, desde luego, a nosotros como administración. Don Edgar, porque tú me dices don Arnoldo luego, entonces, por eso decir así. El tema es que luego se reforman los reglamentos, pero después empieza la capacidad de influencia o de cabileo de algunos prestadores de servicios. El asunto es que no todos son iguales. Hay unos más iguales que otros, como decía el clásico. Esto, ¿cómo evitarlo? Pues, bueno, debemos de partir de la base en que debemos de aplicar igual para todo, sea un establecimiento pequeño, grande, no nos vamos a centrar… Sea político o sea ciudadano. Exactamente, así es. Y no hay esta distinción, sino aplicaremos la norma en general para todos, de tal forma en que no hay ni de primera, de segunda o de tercera establecimientos, sino todo lo contrario. Y, desde luego, algo sumamente importante, que estas acciones que nosotros realicemos sean transparentes. Es algo que esta administración se ha caracterizado, lo hemos venido platicando al interior del ayuntamiento y esto es algo que nos va a ayudar para tener a una sociedad bien informada y, desde luego, bueno, pues ir que los vicios o por desconocimiento, a veces los guanajuatenses no conocían las acciones o las actividades que estábamos realizando y con ello se lastimaba o bien se caía en la especulación. Parte de ello, pues, también es la eliminación de las sesiones previas de ayuntamiento para que con ello, bueno, pues, estamos realizando un importante trabajo. En la elaboración de este reglamento habrá participación ciudadana también, además del INA, además de los especialistas o los colegios, etcétera. Yo creo que debemos de escuchar a todos los sectores. Esto es una parte importante en donde puedan ellos también realizar alguna aportación que pueda venir, desde luego, a pulir todo el trabajo que se va a realizar adentro del ayuntamiento porque no solamente se trata de suposiciones que nosotros tengamos, sino de abrir por completo el tema, el análisis y para que en su momento, ya teniendo un dictamen, pues, los integrantes del ayuntamiento podamos emitir una opinión que será sobre la cual se venga trabajando estos próximos tres años y desde luego las próximas administraciones. Edgar, el tema de las momias, también vi que ya brinco por ahí. Sin duda el atractivo turístico más popular, que más atrae visitantes, atractivo que atrae, bueno, pero no estaba manejado con pulcritud ni con eficiencia. Además, también parece que, pues, muy poco actualizado, modernizado. Creo que incluso hay ahí unas grandes áreas de oportunidad para poder comercializar mejor otro tipo de productos en torno a algo que es tan popular, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le vas a meter? Bueno, además, una gran fuente de ingresos para el municipio. Claro, las momias es el segundo ingreso más importante para el municipio y, bueno, pues, nos hemos encontrado, como en esta área y en otras situaciones, que, pues, desde luego nos alertan y nos alarman de tal forma en que tenemos que ocuparnos de ese tema tan importante y, desde luego, bueno, pues, que es parte del patrimonio, desde luego de todos los guanajuatenses y para ello, bueno, pues, ahorita estoy con el nombramiento del nuevo contralor que la semana pasada ya fue nombrado de acuerdo a la ley orgánica municipal, pues, un acercamiento para llevar a cabo una auditoría, pero independientemente de llevar a cabo una auditoría para deslindar responsabilidades o fincarlas en el caso en que lo hubiera, pues, también involucrar a la comisión de momias para que también... Bueno, no tiene una comisión de momias, es el único ayuntamiento del país que tiene una comisión de momias. Exactamente. Involucrarla de tal forma en que, bueno, pues, se pueda tener una diversidad de opiniones. Debemos de revisar el sistema que hoy precisamente se dio ese ejercicio. Hoy por la mañana estuvo el director general de turismo con medios de comunicación para explicarles cuál es el mecanismo desde el ingreso hasta el final y, desde luego, bueno, pues, explicarlo. Nos dejaron un sistema en la administración pasada que es una prueba piloto de cómo debe de ser el ingreso al museo. Precisamente hoy se explicó de tal forma en que podamos a la brevedad aclarar o bien, desde luego, lo que nos arroje también esta auditoría, fincar responsabilidades, si es el caso, porque, pues, como presidente municipal no tengo ningún interés en defender absolutamente a ningún funcionario que esté actuando en forma distinta a la cual debemos de realizar nuestro trabajo con todo respeto, pero sobre todo con transparencia. Y a mí la responsabilidad que yo tengo es de los guanajuatenses y si es un ingreso importantísimo que necesitamos, desde luego, para canalizarlo en su momento dentro del presupuesto de egresos de muchísimas necesidades y áreas que Guanajuato lo necesita, pues ahí es donde tenemos que poner muy bien, ocuparnos para que la fiscalización y, desde luego, bueno, pues, una auditoría nos pueda arrojar información importante que con ello nos lleve a tomar decisiones importantes dentro del ayuntamiento. Aparte de esto, ¿se podría pensar en un proyecto donde, bueno, el recinto fuera más adecuado, más explotable comercialmente, más moderno, que tuviera algunas amenidades diferentes? Digo, la tecnología del entretenimiento y la diversión ha progresado mucho en el mundo y se pueden tomar ideas de muchas partes, porque esto permitiría potenciar los ingresos. Claro, desde luego, pues, el Museo de las Momias ya ha quedado rebasado. Hay miles de turistas y lo pudimos observar este fin de semana en donde hubo, pues, filas y filas... ¿Este que no podía entrar? Exactamente, que no podía entrar, que solamente había una taquilla para el acceso y estas situaciones no pueden pasar. Desde luego, tampoco es una justificación del tiempo que tenemos dentro del ayuntamiento de haberse instalado, pero estamos tomando acciones de fondo y ahí es a donde yo me quiero, desde luego, ir y que esto es algo que hemos compartido mis compañeras regidoras, regidores, los cínicos del ayuntamiento, que se han, de verdad, involucrado muchísimo en los temas y en los cuales sé que vamos a tomar las mejores determinaciones para que este museo, pues, tenga las características, el espacio y, desde luego, bueno, pues, la agilidad para que muchísimos turistas, pues, se vayan, pues, muy contentos de haber visitado este importante museo. Mencionas una cuestión importante, el fin de semana parece que la ciudad se llenó, se saturó, hubo complicaciones, hubo muy buena derrama económica, pero, bueno, le estamos apostando mucho al turismo como política pública estatal, municipal y luego, a la hora que tenemos éxito en la promoción y llegan las oleadas de turistas, pues, no se disfruta la ciudad, pues, por la cantidad, porque están superadas sus capacidades. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, Edgar? ¿Cómo potenciar esto y, al mismo tiempo, también, pues, volverlo una fuente de beneficios para todos y no de incomodidad, incluso para los propios habitantes de la ciudad? Exactamente. Ahí, bueno, pues, los trabajos y las acciones que se han platicado es la movilidad que debemos de tener en la ciudad. Es algo que yo he venido insistiendo, que he platicado con el gobernador del estado. Porque tiene que ser conjunto, no puede ser sólo el municipio. No, no porque hay vialidades que no son jurisdicción, desde luego, del municipio, pertenecen a gobierno del estado, como es, pues, prácticamente el acceso a la ciudad, la Glorieta Santa Fe, la Uquerio Guerrero. Digamos, los tres accesos de la ciudad, zonas totales. Exactamente. Ahí es donde tenemos que hacer un acuerdo de colaboración precisamente para darle la agilidad que se requiere y, sobre todo, bueno, pues, también a la zona centro de la ciudad. Y nosotros estamos ya empezando a poner nuestro compromiso, que es sacar algunas direcciones del centro de la ciudad para ponerlas en la exestación del ferrocarril y con esto detonar una área en donde administración tras administración se viene señalando que se van a hacer importantes acciones en esa zona. Se habla de una transferencia de transporte, se habla de un reacomodo para tener un mejor ordenamiento del comercio. Y nosotros estamos, desde luego, ya haciendo el estudio para cambiar lo que es la Dirección General de Desarrollo Económico, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Rural, el Instituto de la Mujer y que esto se concentre precisamente en la exestación. Con ello le damos vida y dejamos muchas de las actividades que realizaban los ciudadanos en la zona centro para concentrarlas en otro lugar y que con ello, bueno, pues, quitarle un poco de presión a la movilidad que en algunos momentos y horarios existe y con ello le estamos dando vida porque podemos ahí hacer un reacomodo y un ordenamiento, desde luego, del comercio ambulante y semifijo y que con ello, bueno, pues, empecemos a realizar actividades. ¿Se puede en tres años avanzar en eso? Desde luego que se puede avanzar. Con esto que nosotros estamos haciendo este cambio de oficinas, pues, una, estamos ahorrándonos... No trasladas el problema del centro a la estación, que todavía sigue siendo el mismo casco. Claro, pues, no sería prácticamente moverlo el problema, sino que ahí, en esta zona, tenemos un estacionamiento que está prácticamente... El gran problema de Guanajuato, los estacionamientos. Así es. Es una gran solución. Y esta zona tiene estacionamiento y de tal forma en que tanto los funcionarios que están dentro de estas áreas como aquellos que van a ir a realizar algún trámite tengan que caminar y transitar y con ello, bueno, pues, los... El tránsito allá arriba junto al PIPEL es una complicación. Exactamente. Por la zona que es y lo... Y sobre todo que es increíble, pero el que haya ahí algunas direcciones en las cuales no han recibido ninguna atención ciudadana porque nadie sabe que desarrollo económico, desarrollo social, que están en un mismo edificio concentradas y en donde, pues, es difícil el acceder a estos lugares para realizar cualquier trámite. Te preguntaría finalmente el tema de la caseta, el tema con el gobernador del estado, lo planteaste en la campaña, ya se va a hacer el acceso de Cervera. ¿Hubo pláticas con ustedes? ¿Están de acuerdo municipio y estado en reordenar un poco? ¿Sería una gran manera de darle orden a la zona sur, mover ahí un poco la caseta y utilizar esta vialidad de otra manera, no sólo como acceso a las dependencias estatales? Así es. Este tema, bueno, yo he venido insistiendo mucho con el gobernador. Desde luego, él no se ha manifestado ni a favor ni en contra. Él me comentaba que hiciéramos un estudio en donde se hicieran también algunas corridas financieras y lo viéramos con el ingeniero Arturo Durán, quien es titular de la Secretaría de Obra Pública. Ya me reuní con él, estuvimos platicando y efectivamente, bueno, pues, están haciendo los estudios para determinar, independientemente de este acceso que se va a hacer a Cervera, que solamente, bueno, pues, será, pues, de alguna forma un proyecto bueno, pero que no… Quedan medias, ¿no? Exactamente. Por decirlo coloquialmente, este será solamente un mejoralito para un problema que es muy grande. Ya se le conoce como el Boulevard Álvaro Samarripa. Pues es que… Porque creo que le va a dar servicio a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad, nada más. Exactamente. A la Procuraduría y a la Secretaría… Aquí propone que se llame Boulevard Duodinámico, pero no se puede hacer. Bueno, pero estas pláticas continuarán, yo creo que hay que darle celeridad, ¿no? Exactamente. Hay que darle celeridad y, desde luego, continuidad. Y es algo de lo que me está ocupando, desde luego, en tener esta relación y en seguir insistiendo que, pues, parte de estos recursos también puedan quedarse, desde luego, en la capital. Lo hemos venido gestionando de esa forma y de esa manera. Y, bueno, pues, yo espero que el Gobierno del Estado, el señor Gobernador, bueno, pues, podamos seguir, como ahorita hemos venido teniendo un diálogo de mucho respeto, pero sobre todo en donde compartimos algunas ideas y algunos proyectos. Te decía que era la última pregunta, pero no se me queda algo. El tema del subsemón, esta posibilidad de que cambie de formato o ya no llegue, ¿qué sabes tú al respecto? Pues ahorita no he tenido… La seguridad, ¿no? Así es. Es un recurso muy importante en materia de seguridad este subsidio, de tal que, bueno, pues, Guanajuato pertenece a este importante programa federal. He escuchado algunos comentarios de algunas diputadas federales, pero no he tenido ninguna, vamos, comunicación oficial de que fuera a desaparecer. Ha sido meramente algunos comentarios, pero desde luego que… Sufrieron ya un recorto este año. Así es, sufrió. La segunda administración ya no se entregó. No pusimos en peligro la operatividad, pero desde luego, bueno, pues, sí nos impacta en algunas acciones de prevención que pudiéramos realizar. Y yo estoy seguro que, bueno, pues, el Gobierno de la República estará llevando a cabo este apoyo tan importante, porque es algo, desde luego, que sabemos a lo que el presidente de la República apuesta mucho sobre la seguridad. Y si llegara a desaparecer el subsemún, también estoy seguro que, desde luego, bueno, pues, bajará vía algún otro programa, pero que no estaremos descobijados de ninguna forma y de ninguna manera el que, pues, desaparezca, pero los recursos sé que… Que se le siga apostando el presupuesto federal a este tema, ¿no? Yo creo que definitivamente así va a ser. Y ahorita, bueno, pues, ha sido meramente comentarios no oficiales. Y mientras que esto no se haga con este carácter, bueno, pues, estaremos nada más atentos para, desde luego, pues, si tuviéramos que realizar alguna gestión en México. Desde luego, sé que esto es una decisión a nivel nacional, pero, pues, trataríamos de buscar algunas otras fuentes de gestión para que no quedar fuera, desde luego, de este importante recurso. Que en algún momento yo lo platicaba con el gobernador en la última reunión que tuvimos en C5, en donde se firmó un acuerdo de colaboración con los 46 municipios. Y ahí me permití, con todos los presidentes municipales, exponerle al gobernador que, pues, también independientemente que tuviéramos un recurso federal, pues, también hay una aportación de gobierno del Estado que pudieran ellos hacernos para fortalecer a los nueve municipios que quedamos fuera ahorita de esta segunda administración, para lo cual él se comprometió, desde luego, él también a estar pendiente y en algún momento ver, bueno, pues, alguna alternativa. Muchísimas gracias, alcalde. Al contrario. Por darnos información sobre todos estos temas, por las opiniones que ha advertido y nos mantenemos en contacto, porque yo creo que todo lo que está pasando en estos días no hay que alejar mucho estos diálogos, ¿no?, si te parece, de cara al público. Así es, desde luego, y temas muy importantes y muchos otros que... Se nos quedan un montón de cosas. Exactamente, que estamos trabajando, que estamos llevando a cabo dentro del ayuntamiento, pero muy contentos de tener un contacto permanente y, sobre todo, con una administración que está siendo, pues, la mejor aliada de la ciudadanía, teniendo presencias en colonias, en comunidades, en callejones. Y, bueno, pues, ese es un trabajo permanentemente que vamos a ir realizando y que, desde luego, bueno, pues, todo el ayuntamiento está, pues, trabajando con una misma visión, que es que todas las acciones que llevemos para la capital, con ello tengamos un Guanajuato mejor. Yo le agradezco mucho al alcalde de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, que haya aceptado esta invitación. Ya lo escuchó a usted. Continuaremos invitándolo aquí, de vez en cuando lo verá usted. Espero que sea muy seguido. Muchas gracias, Edgar. Exactamente. Gracias, Don Eduardo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Continuamos con otras entrevistas.